Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales continúan manipulando con fines políticos los datos de personas fallecidas por diversas causas haciéndolas aparecer como si todas se ocasionaran en el contexto del intento de golpe de Estado promoviendo una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en perjuicio de nuestro gobierno y del pueblo nicaragüense El objetivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer las cifras reales de las personas fallecidas en el periodo del 19 de abril al 25 de julio del año 2018 En este lapso tenemos que hacer una clara distinción entre los 197 fallecidos en el contexto del intento del golpe de Estado y 253 fallecidos producto de actividad delictiva común